Hola a todos, antes de empezar quiero decir que verán unas letras aquí en el video, esto es para que no me caiga el copyright y ojalá no les moleste. Eso, ahora sí, comencemos. Ah, y si escuchan algún río raro de fondo, es mi perrito. Natsume Sosegi es uno de los personajes más misteriosos de Bongo Stray Dogs, porque aparece pocas veces, pero es importante para la historia, ya que fue él quien juntó a Mori y Fukuzawa, y fue él quien ayudó a crear a la agencia de detectives armados, consiguiendo un permiso sobrenatural, además de ser el escritor de la trilogía de novelas que leía Oda en su juventud. Ahora, digo que aparece pocas veces, pero me refiero a en su forma humana, ya que podemos verlo en otras ocasiones, siendo su habilidad llamada Soy un gato la que lo convierte en eso, en un michi. Y en esta forma sale hasta en la sopa, literal, este señor anda metido en todo. Apareció en la era oscura, siendo el gato a quien Dazai llamó Sensei. Apareció en el arco del canibalismo, dejándole un pendrive a Dazai. Apareció en la batalla contra Gil, donde se nos revela que se hace pasar por la mascota de Haruno, llamado Michan. Y en esta forma de Michi es que ve todos los eventos. Es como la señora chismosa del barrio, no sabes cómo, pero se entera de todo. Y eso es, todo lo que nos revela la serie. Así que igual vamos a meter un poco del natsume de la vida real, pero asociándolo al de la serie. No sé si se entiende, espero que sí. Pero antes de seguir, tengo que decirles algo muy importante, ya que este canal ha empezado a crecer. Y eso es gracias al apoyo de todos ustedes. Así que decidí hacer un Instagram oficial, ya que como no tengo botón de comunidad, no tengo cómo informarlos. Y es este que ven en pantalla. Ahí informaré sobre los nuevos videos y si hay cambios de horario en caso de que no alcance a editar uno. Ya que pronto entraré a las clínicas presenciales en mi universidad. Y eso. Ah sí, y suscríbanse. Y asegúrense de seguir en Insta. Ahora sí, sigamos. Natsume, como lo vemos en la serie, viste con un abrigo cafecito estilo inglés, junto con un bombín. Su diseño probablemente sea así porque el natsume de la vida real era un profesor de literatura inglesa. Además, parece ser un hombre terco por la forma en la que regaña a los jefes de la agencia y de la mafia. Y esta actitud se debe en parte a que su seudónimo, Soseki, en chino significa terco. Y sí, seudónimo, porque su nombre real era Natsume Kinosuke. En cuanto al Senku Sokoku, formado por Soseki, no encontré mucho de la vida real. Sin embargo, estos tres autores se relacionan por ser grandes precursores de la era Meiji. Y sería en cuanto a eso. Natsume se convierte en un gato gracias a su habilidad. Pero este gato no es cualquier gato. Es un gato de la raza Kaliko. Que se caracteriza por ser casi siempre hembras. Hembras. Esto se debe a razones genéticas. Verán, el gen que da el color naranja de su pelaje se encuentra en el cromosoma X. Que además puede tener un alelo para el color negro. Entonces, para que ambos colores se den juntos debe haber dos cromosomas X. Es decir, hembras. Pero, antes de hacer conclusiones sobre Natsume y decirle a la ligera que es trans o algo similar. Déjenme decirles que sí puede haber machos. Esto, si se da que tiene tres cromosomas sexuales. Que serían XXI. Conocido como síndrome de Klinefelter. Sin embargo, en este caso sería estéril. Hay otras tres maneras. Y estas son las mutaciones somáticas. Donde se producen manchas pero como si fueran lunares. Las quimeras. Esto ocurre por la fusión de dos óvulos fertilizados distintos. Y por último, el hermafroditismo. Es decir, una hembra que desarrolla características de macho debido a desequilibrios hormonales. Natsume, a diferencia de lo que piensa la mayoría de los personajes de la serie. No es un usuario de habilidad con el poder de verlo todo. La verdad es que su forma de gato le da la oportunidad de saber muchas cosas. Es importante en la serie porque apoyó la fundación de la agencia. Y consiguió el permiso sobrenatural para esta. Además de juntar al Senku Sokoku. Eso y ser el único capaz de poner en su lugar a los jefes de la magia y la agencia. Ahora, lo que me queda en duda es. ¿Por qué elegir ser una mascota? ¿Será por comodidad? No sé, yo creo que es factible. Ya que él menciona que está retirado. Y probablemente como gato le molesten menos. No sé. Igual no voy a negar que es conveniente. Bueno, eso ha sido el video de hoy. La verdad es cortito porque no hay mucha información. Igual espero les haya gustado. Y si fue así, dejen un like. Recuerden seguir el Instagram para enterarse de los próximos videos. Y para dejarme sugerencias. Recuerden también que pueden dejar su amor en los comentarios que los leo siempre. Suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Como siempre, aquí les dejo un par de videitos recomendados para que pasen el rato. Y ya. Eso es todo. Chao, chao.